¿Aceptarías que tu mejor amiga intervenga en los problemas con tu esposo e hijas? No, porque pues sí sería una mala influencia, un mal consejo. No, porque es cosa muy personal de uno de familia. No, pues porque no nada más es cuestión de uno. No, pues porque ya no tiene derecho a meterse. Bueno, pues hay temas que a veces las mamás no se enteran de lo que está ocurriendo y pues hay que estar al pendiente. ¿Tú estás con los ojos así de plato? Sí, es de... O sea, que sé más yo lo que pasa en tu casa que lo que... Sí, yo sabía de las bebidas alcohólicas. De hecho, ya habíamos tenido una discusión en casa. ¿Qué le dijiste? Que yo le dije a Rosa que no tenía permiso de darle alcohol. Y me dijo, es que nada más toma una cerveza. Luego es que de una se va a seguir a más. Y ahorita es una cerveza. ¿Y el rato qué va a hacer? Pero aparte, a ver, está prohibido, y esto hay que dejarlo bien claro, Mario, ya cerveza es alcohol. Y está prohibido el ingerir bebidas alcohólicas a menores de edad. ¿Qué entendemos como menores de edad en México, en este país? 18 años, ¿correcto? Bueno, la Ley General de Salud establece que únicamente la venta está prohibida a menores de edad. Cualquier persona puede consumir alcohol, lo que está prohibido es la venta a los menores de edad. Es decir, quien lo esté vendiendo es quien está cometiendo el delito o quien se lo esté facilitando. El alcoholismo, al parecer, empieza desde los 12 años, y entonces quiere decir que ella ya está a punto de empezar una vida de alcohol. Y yo creo que es una exposición muy grande por parte de Rosa hacia tu hija. Ahora, Rosa tiene tres hijos que no viven con ella. ¿Sé que se fueron a vivir a Tijuana? Sí, fue cuando empezó a ingerir más alcohol Rosa, que empezó a salir más a las friencias. O sea, Rosa también toma. Sí. Y eso por eso me dice que no tiene nada de malo que la niña ingiera alcohol. Pero... Pero ella, ¿cuántos años tiene? Rosa, 32. Qué gran diferencia, ¿no? O sea, digo, a los 32 años, si haces las cosas mal o no haces las cosas mal, pues es tu conciencia, es tu vida, es tu salud y tú sabrás. Y tú sabrás si se metes en rollos. Pero, ¿qué derecho tiene o qué te ha dicho Rosa Linda sobre dar permisos, o sea, brincar tu autoridad y dar permisos que no le corresponden a tu hija? Que es, todo esto fue a través de que yo me junté, que yo empecé a cambiar mucho, que... Pero, ¿y eso qué? Que yo empecé como que a pasar mi autoridad, así como que son mis hijas, es mío y nada más. Y yo se lo dije, es que no lo tomes así. Le digo, yo sé que las quieres, que las cuidas. Oye, ¿ustedes son pareja? No. ¿Han sido pareja? No. ¿Actúa como si fuera una pareja o, Alberto, estoy yo malentendiendo la situación? Sí, así pareciera. O que se está queriendo apoderar de su vida, viviendo una vida que no le corresponde. Como muy controladora. Lo que decías en un principio es una intromisión, en donde lo que está tratando de convertirse es en la señora de la casa, en la mamá, e incluso en la posible pareja. Es que yo siento que todo esto se vino a raíz de que también le quitaron a los niños. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Es que vivíamos todos juntos, o sea, bueno, no en la misma casa, o sea, convivíamos siempre juntos. O sea, eran las dos mamás con sus respectivos hijos y de repente se lleva, bueno, los niños, de hecho, decidieron irse a vivir con el papá. ¿Y ella se quedó como resentida o queriendo tener a tu familia como suya? Pues me imagino que fue así, ¿no? Pero como que yo siento que si yo le digo las cosas, ella se siente muy rápido y explota muy rápido. Entonces, hay a veces que sí me da un poquito de miedo decirle las cosas. ¿Miedo por qué? Así. A que vaya a reaccionar de otra manera, que yo ya no la quiero, que ya no me importa que ella esté, o algo así. Eso es lo que me preocupa. Yo digo que más vale poner un hasta aquí a tiempo, poner las cosas bien claras y límites muy claros, aunque sean duros, y no ser permisivos y llegar nosotros a pagar las consecuencias. Porque yo no sé, tú tienes una nueva relación y tienes derecho a rehacer tu vida. Tus hijas tienen que estar bajo tu control y no bajo el control de tu amiga. Y además, pues, ¿tú estás dispuesta a separarte de Fernando porque resulta que Rosa, digo que de Eduardo, porque Rosa no quiere? No es así, tampoco es así, pero él se molesta de que ella esté desde la mañana en la casa. Pues mi vida, a ver, a ver, pues... Sí, tienes razón. Pero es que ella es la que me ayuda en la casa. Yo no la conozco y ya me siento invadida por Rosalinda, pero vamos a conocer a Rosalinda. A lo mejor tiene sus motivos, ¿no?, para actuar de esta forma y nosotros estamos como malinterpretando. Vamos a verla, Chimino. Claudia se deja manipular por su pareja y no se da cuenta de lo que está pasando en su casa. Yo podré hacer lo que quieran, pero no voy a permitir que un hombre se pase de listo y más aún con la gente que yo quiero. Amiga, date cuenta. Buenas tardes, Rosalinda. Rosalinda, ¿cómo estás? Pues, molesta. ¿Por? Creo que algo triste. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mi amiga no se da cuenta. O sea, en realidad no se da cuenta de la situación que está pasando. Ella dice que yo me meto en la vida de sus hijas cuando han nacido así. No, no, Rosalinda. ¿Quién le da permisos a Fernanda? Sí, Fernanda. De ingerir bebidas alcohólicas. No es que le dé permiso, Rosalinda. Simple y sencillamente la niña una ocasión se acercó a mí y me dijo que si yo la acompañaba a tomarse una cerveza. ¿Y tú le dijiste? Que sí. Mal hecho, ¿no? Sí, sí, lo reconozco. Reconozco que tuve el error de haberle dicho que sí. Ah, qué bueno. Pero creo que la niña se acercó a mí porque me tiene la confianza necesaria y suficiente. Sí, pero en este caso, como tía o como amiga o como lo que seas de Claudia, tu amiga, le dices, oye, mi vida, yo te amo con toda mi alma. Te quiero como si fueras parte de mi familia. Pero quien debe de darte ese tipo de permisos y quien tiene que escuchar ese tipo de cosas es tu mamá, no yo. Pero si ya no está todo el día, Rocío. Ahora, legalmente estás haciendo algo indebido y te lo tiene que decir Mario. O sea, aquí le corresponde a la madre, ¿cierto? Sí, aquí hay dos problemas. Primero, la venta de la bebida alcohólica, quien se la dio, e inducir al alcoholismo también es un delito. Entonces, aunque esté normalizado, sí es un delito y no es un permiso. Claro que se cometió una falta a la ley y no es ningún permiso. Ahora, todo lo que suceda a los menores de edad siguen siendo responsabilidad de la madre, no de una amiga ni del tío que dio un permiso. Si ella llega a tener una intoxicación, congestión alcohólica, si es que va caminando y la atropellan, la responsabilidad es mamá, no de quien dio el permiso. Así es. Ahora, fíjate en la bronca en la que puedes meter a Claudia. Y fíjate, Claudia, lo importante que es que ya tienes que poner límites porque fuera lo que fuera, aunque se haga a tus espaldas y tú llegues ante la autoridad y digas, pues es que yo no otorgue el permiso, no importa, tú eres la responsable y tú eres la mamá. Entonces, si tú no estuviste a cargo de tu hija y si tú sigues peleando de que tú no estuviste, te la pueden retirar, te la pueden quitar. ¿Ves? ¿Ves que te digo que no es correcto que le hagas tomar alcohol? Nada más tomó una cerveza, fue una cerveza lo único que tomó. Oye, ¿y qué hay de la marihuana que fuma después de la pausa comercial? ¿Después de este consejo? Porque bien que lo sabes. ¿Y por qué no le has dicho a Claudia que tu sobrina o que Fernanda fuma marihuana, digiere alcohol y ya anda con actitudes bastante groseras y bastante altaneras, pues no solamente con la mamá, sino en la escuela. Sé que también le dijiste en algún momento que sufrió bullying en la escuela, pues no te dejes, defiéndete. Y fue y se atupió a una chava y pues oye, al rato yo no quiero ni saber dónde puede parar esta jovencita. Y pues como que no le gustó a Rosalinda como le hablé. Pero pues no estamos aquí para andarle dando gusto a nadie, ¿verdad?